Ábreme los brazos llanos, que por aquí va tu hermano, bregando con este disco. Después de esperar bastante, si la consigna es pa'lante, pa'lante, que voy manito, taloneando el mucho viejo por este llano infinito, dibujando en cada canto mi vida cuando chiquito. Y en cada lienzo del campo le escribía un verso bonito. A pesar de tanto engaño, si de este pilenque de años, tengo un corazón blandito. Que llora si el alma llora, que quiere y que se enamora de los esteros blanquitos, que no les cabió tragarse abajo aquel cielo azulito. Tendría que no tener pecho ni sentimientos bonitos, pa' que mis versos no pongan mis pasajes más criollitos. Cuando canto este pasaje retrocediendo en el tiempo, miro a Carrizal Clarito, la casa y aquel cahuaro, y con nosotros chiquitos, jugando y que de caballo con ramos de manirito, y esgranando guaracar a los viejos míos sudaditos. Daría mi vida familia por regresar nuevamente, a descansar en mi ranchito, a acariciar la tina y escuchar de los solditos. Su canto levanta gente todos los días oscuritos, y el sol mañanero afuera entrando por los huequitos. No te alejes mi alasano, porque hay que salir temprano, poco a poco trochandito. Por los caminos del llano, divisando que el verano, te tiene el pasto sequito, pero mayo no entra en vano, ahí es cuando caballito, en los primeros chubascos retoñará verdecito, y en los bancos de sabana los caños de agua llenitos. Mientras tanto un agua cava, alegremente añoraba el canto del saucelito. Ahí es que el roble se monja, y empieza a botar las hojas, pa' ponerse amarillito, como pa' que el agua nota ponga el tejo más dulcito, y de las montañas brotan olores tan exquisitos, bajo de la caña flota las flores del zaharito. Un mato de agua se apura, porque presiente la altura, de un pájaro serenito, de una precisión segura, como el gavilán primito. Mi llano es una ternura, te lo juro, valecito, donde el hombre y la llanura tienen un pacto bonito. Mientras que haya un firmamento, y un llano peinado del viento, de aquel carrizal criollito, van a tener sentimiento, mis pasajes lloraditos, que tienen como un lamento, lastimoso y veguerito, para mi consentimiento, es el llano pero escrito.